Buenos días, qué gusto llegar nuevamente a la casa de todos ustedes, hoy con una idea más. Yo me encuentro ya en modo temporada navideña y hoy les voy a compartir cómo podemos preparar esta hermosísima corona de galletas navideñas. Entonces, eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Gina Villegas y vamos a dar inicio. Muy poquitos ingredientes, una receta de galleta diferente vamos a hacer, porque eso es una galleta de molde, es una galleta que la vamos a introducir dentro del molde o una pasta y entonces vamos a utilizar una galleta diferente. Acá tengo todos los ingredientes, voy a utilizar una barra de mantequilla o margarina, lo que ustedes gusten. Cualquiera de las dos opciones podemos utilizar. Voy a utilizar azúcar granulada, media taza de azúcar granulada es lo que voy a utilizar. Y esto lo vamos a poner a cremar. Voy a utilizar harina, voy a utilizar medio huevo y un cuarto de cucharadita de esencia de nueve. Como yo voy a utilizar medio huevo, lo que voy a hacer es, el huevito entero lo voy a batir. Porque no significa que voy a utilizar o solo la yema o solo la clara, sino que voy a batir mi huevo entero y voy a utilizar la mitad del huevo ya batido. ¿Para qué? Para que tenga los dos productos, la parte de la clara y la parte de la yema en lo que va a ser mi huevo. Cremos nada más un poquito mi mantequilla con el azúcar. Tengo caza y media de harina común, de harina de todo uso, y la esencia de nuez que es esta la que voy a utilizar. Nada más cremamos un poquito. La margarina o la mantequilla debe estar un poquito suave, que no esté muy fría para que le creme un poquito más rápido. Podéis enfocar acá. Cuando ya está un poquito así cremada, es que le voy a incorporar el huevo y la esencia. Yo estoy utilizando esencia de nuez, o pueden utilizar esencia de almendra, alguna esencia que sea como navideña, de manzana, de filiza, de almendra, la del ron. Y voy a limpiar acá un poquito para que se me termine de unir el huevito con la grasa para ayudarlo y venir a incorporar los ingredientes. Vean que es muy fácil, muy rápido de prepararlo. Estoy trabajando en una velocidad 3-4, nada más para que se me una esto. bajo la velocidad, voy a incorporar toda la harina de golpe y voy a unir. Nada más voy a darle tiempo que se me una todo, que se me haga una sola pelota. y estoy batiendo en la velocidad más baja de la batidora. En el momento que ya está toda unida, como ha limpiado el tazón de la batidora, en ese momento yo voy a retirar de la batidora. y me la voy a traer a mi mesa de trabajo. Vamos a retirar acá toda la base de la galleta. Vean que es una masa super, super manejable. Cuando yo la tengo acá, la voy a dividir en una cuarta parte, la voy a teñir de color roja y la otra parte la voy a teñir de color verde. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar las galletitas ya aquí de color para venir a formar la corona. Entonces, esto lo van a teñir con colorantes en gel rojo y verde. Para yo tener ya los colores bien intensos, ya yo tengo aquí un poquito de teñido que ya tenía lista. Utilicé el verde de cherry and cake y el rojo navidad de cherry and cake. Son los dos colores que estoy utilizando. Y aquí ya yo tengo la masa bien. Ya yo engrasé el molde porque ya yo hice unas anteriormente con esta. Engrasé con una brochita, con desmoldante o con manteca. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a venir a colocar la mezcla de la galleta para ir rellenando como tres cuartas partes del moldecito. No tienen que rellenar hasta arriba para que no se haga un filo muy grande. Vamos a ir rellenando. Tienen que engrasar previamente. Yo voy rellenando y los excesos los puedo ir quitando. Nada más. Igual con el verde voy a ir rellenando toda la hojita. Horno precalentado 350 Fahrenheit o 180 grados durante aproximadamente 12 minutos. No tienen que estar muy doradas. Ellas van a salir un poquito suavecitas pero después de que se enfrían van a tostar. Y así las vamos a ir acomodando en toda la coronita para ir rellenando. Ya yo tengo unas listas, frías y ya horneaditas para que ustedes decoren. con la receta que hicimos le va a salir doble. Le van a salir doble para que ustedes puedan formar la corona y quitarle un poquito más a estos que están más llenitos para terminar de rellenar. Este es el sobrito de la pasta que yo tengo de las que hice ayer para decorar ahorita. Aquí terminan de rellenar. Yo voy a rellenar con unas rojas que ya no tengo pasta verde teñida para completarla. Para que ustedes la vean. Es súper rápido el tiempo de horneado desprenden súper bien. ¿Cuándo pueden conseguir ese molde? Este molde lo pueden encontrar en Tips. La receta y el video también les queda disponible en la página de Tips para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. horno precalentado 350 farge o 180 grados súper importante antes de llevarlas. Así nos va a quedar toda la pieza. Vamos a ver si nos da tiempo de desmoldar estas de una vez para que ustedes vean que bien que desprenden. Y ya así las dejamos nada más. Vean que no se llenan hasta arriba se deja un pedacito porque ellas van a crecer un poquito y nos las llevamos a lo mismo. Vamos a limpiar. La pasta la van a teñir normalmente ya en otros videos también hemos dado color a la pasta entonces no hay ningún problema eso es súper fácil lo que van a ustedes a ir a hacer. Ya yo aquí tengo todas mis galletitas listas y horneadas vean que bonitas que quedan cuando salen del horno y acá tengo un glas real que prepare hay mucha humedad y nos cuesta un poquito estos días tan húmedos trabajar el fondant trabajar el glas porque la humedad nos cobra la factura la verdad la verdad pero ahí vamos haciendo poco a poco y vamos tratando de usar estrategias para secar con la luz del horno y todas estas cosas las que tienen deshidratador pueden trabajar más fácil la galleta porque pueden deshidratar y secar un poquito más rápido yo voy a utilizar una manga un tornillo una boquilla tres o cuatro para venir a hacer las decoraciones para que las vayamos a montar corto aquí como está tan húmedo el día este glas no lo tengo tapado no se me está secando normalmente el glas tiene que estar tapado no puede estar a temperatura ambiente porque se nos va a secar hoy como está tan húmedo no se me está secando con tanta facilidad de lo contrario yo siempre lo mantengo bien tapadito y voy a ir montando mi corte primero la voy a presentar voy a ir montando todas las hojitas en una basecita yo la voy a montar sobre una base de cartón ustedes también podrían montar esta base sobre un queque si ustedes gustan montarla sobre un queque es otra opción también la podrían montar sobre hacer una galleta redonda grande como circular y también venir a montar la base sobre la galleta yo la voy a montar acá sencilla solamente sobre la base de el cartón de el cartón que tomo el glas el glas que yo utilizo es el del polvo de merengue que ustedes también hay videos anteriores donde pueden ver todas las preparaciones del glas yo lo que hago es con polvo de merengue que utilizo tres cucharadas de polvo de merengue cuatro tazas de azúcar y le coloco este entre cinco y seis cucharadas de agua y lo pongo toda la batidora de una vez hasta tener la consistencia deseada para que no se me muevan yo las voy a ir pegando con un poquito de glas abajo ¿qué necesitas para decorar galletas cuánto puede durar el glas afuera? si es de polvo de merengue te puede durar mucho tiempo porque es huevo deshidratado si lo haces de huevo fresco siempre tiene que estar en refrigeración te puede durar hasta diez, doce, quince días si es de polvo de merengue pero si es de huevo fresco no pero si es de huevo fresco no aquí los voy a ir pegando para asegurarles a mi basecita el tamaño de la corona ustedes lo van a hacer a gusto la cantidad de galletas que ustedes quieran colocar a mi si me gusta pegarlas para asegurarme que después no se me vayan a mover igual cuando cada persona la va a retirar para consumirla el glas se despega también más fácilmente no es que se va a quedar pegado tan... yo le puedo conseguir polvo de merengue en tips lo puedes encontrar el polvo de merengue es este y es de la marca Wilton este es el polvo de merengue es de la marca Wilton y lo puedes encontrar en tips aquí si el molde lo venden en tips el molde lo pueden encontrar en tips si señor ahí lo pueden encontrar voy a alistarme otra manga estas como son delgaditas les estoy haciendo mucha fuerza me da miedo a que se me vaya a reventar pero que se puede refrigerar y sacar del día un día antes para que usted sea sin necesidad ah si el polvo del glas lo pueden tener en refrigeración y ustedes nada más en el momento que lo van a utilizar lo pueden sacar del refrigerador para trabajar si eso si lo pueden hacer voy a ayudarme con una tornamesa porque lo que le voy a hacer son como las marquitas a la galleta entonces eso es lo que voy a ir trabajando la galleta queda previamente marcada y yo nada más la voy a seguir aquí la línea y le voy a ir haciendo las rayitas y aquí las voy a ir marcando yo voy a seguir la misma línea que ya traen para venir marcando estos piquitos que me quedan levantados luego los puedo bajar con un poquito de agua o me unto en el dedo un poquito de azúcar y los voy a marcar ¿cuánto cuesta el polvo de merengue? el polvo de merengue hay dos presentaciones hay dos presentaciones de polvo de merengue que ustedes pueden utilizar y el precio si les quedo mal pero no me lo sé exactamente pero pueden comunicarse al 61 30 0606 y también ahí pueden informarse bien de los precios porque yo les quedo un poquito mal o a veces les digo uno y no es el correcto entonces mejor preguntan o entran a la página web y ahí si pueden encontrar también los precios que si la galleta se pone suave en el tiempo que se dure decorando no, la galleta no se pone suave están tostaditas usted que se acaba de comer una ¿cómo estaba mi Samar? tostaditas si se mantienen tostaditas que como hace para que se seque los muñecos se enfundan que los hizo anoche y todavía es lo que hace estamos en una lucha estos días porque este clima nos ha afectado demasiado y hay mucha humedad lo mejor o lo más recomendable ahorita sería meterlas en el horno con la luz encendida es con lo único que nos estamos tratando de ayudar con esta humedad que hay ahorita solo las podemos colocar en el horno con la luz encendida de lo contrario estamos luchando mucho con la humedad todo el que yo hice ayer para Cherry and Cay la chimenea ahí la tengo la pobre todas las... brilla como si fuera de charol y todas las piecitas un poco deterioradas porque la humedad es demasiado grande y no podemos trabajarla no podemos manipularla es muy complicado cuando hay humedad para lo que es el tiempo esté el fondant entonces ahí tenemos que luchar un poquito con la luz del horno será que ellos le vinieron uno que dice merengue mágico y me dijeron que era polvo de merengue que si se funciona igual y el merengue mágico es un lustre italiano eso no es polvo de merengue eso es un lustre italiano que vos le colocas el agua y lo vas a poner a batir nada más pero eso no es polvo de merengue eso nada más es lustre italiano estoy haciendo las bolitas rojas para pegarlas con el fondant lo voy a hacer en fondant esto no lo voy a hacer en glas las voy a hacer en fondant y se las voy a ir pegando acá vean que no estoy colocando nada para pegarlas porque como hay tanta humedad se me están pegando solitas estoy haciendo las bolitas del tamaño deseado que cada una guste y ya vamos a montar estas montamos el lacito y vamos viendo las galletitas que tengo en el horno para ver si las podemos desmoldar en vivo para que ustedes vean como quedan y ahí las vamos a ir colocando estas para que las puedan ir haciendo en realidad esto es una idea muy bonita como para la cena de navidad también para ponerla como de adorno en el centro de la mesa y después cada uno simplemente va a coger su su galletita y la va a disfrutar entonces es una opción bastante bonita voy a ir haciendo bolitas más rápido y ya ahorita las voy a ir pegando voy a utilizar el atomizador los atomizadores que pueden encontrar en tips para colocar las diamantinas de una forma más práctica para que ustedes puedan utilizar las escarchas también y hacer diferentes decoraciones también si tienen perlitas o confituras o quieren hacer las bolitas en glas también las pueden hacer en glas de una vez color rojo o si quieren colocar perlitas comestibles igual pueden pegarlas unas perlitas si las quieren que sean en dorado también lo pueden hacer eso pueden variar que le encargaron unas galletas y que les venda el glas en bolsitas para ellos decorar se puede refrigerar y cuando la persona lo va a usar lo saca directo de la bolsita si digamos la bolsita ya le sirve a la persona como una manga entonces nada más la persona cuando lo va a usar lo mueve bien en la misma bolsita o en la manguita que usted se lo den y ya los pueden utilizar siempre y cuando tenga la textura deseada para poderla decorar prende el aire ahí por favor si vean que este fondant está tan húmedo también que yo no me estoy colocando nada, nada, casi en las manos por lo mismo por la misma humedad que tiene es que el día, los días están todo lo que trabajamos de colores fuertes rojo, negro el fondant no suda es una lucha es una lucha el clima así para trabajarlo voy a ir asoliendo para ver si es un poquito más fácil que se me pegue voy a ponerles un poquito de clas para que se me pegue más fácil aquí las vamos a ir pegando la galleta si a ustedes les sobra un poquito de pasta de la que ya tienen lista ahí teñida igual no hay ningún problema la pueden reservar y guardar en plástico adhesivo y la guardan en el refrigerador y cuando ustedes o en el congelador y cuando ustedes nada más van a hacer las galletitas la sacan la dejan que tome cuerpo y la pueden volver a utilizar la pueden refrigerar no hay ningún problema ya casi ok aquí yo tengo el asito que ya estaba también del mismo molde de la galleta se los voy a colocar acá y siempre le voy a colocar en medio unas galletitas como para rellenar digamos en algunas partes igual decoramos de la misma forma vamos a ir rellenando nos funciona mucho en este tipo de decoraciones ayudarnos con la tornamez si lo estamos haciendo así de una vez si lo vamos a hacer y las vamos a dejar secar cuando cada hojita esté sequita nosotros nuestra corona va a ser desde luego más fácil para trabajar pero si la vamos a ir montando de una vez nos ayuda mucho porque nos va dando un poquito más de facilidad para trabajar las otras que les faltan más los frutos vamos a ir rellenando para ya casi venir a hacerle la decoración final y ver las que están en el horno ¿y cuál es esa boquilla? estoy usando la boquilla 3 o 4 para delinear de las de delinear de las que son boquillas lisas pueden utilizar 3 o 4 cualquiera de las dos ¿en cuánto se puede vender una corona de ese tamaño? dependiendo los materiales que ustedes vayan a utilizar es muy importante que la costen el tipo de galleta el empaque en que la van a colocar a la hora de entregarla todo eso nos va a ir determinando qué cantidad o qué costo tiene cada una para que lo puedan lo mejor es que ustedes siempre corten la receta para que tengan más o menos una idea qué es lo que pueden utilizar estos son los atomizadores para colocar las diamantinas entonces yo voy a colocar aquí una dorada para hacer un poquito de efecto voy a traer unas cuatulitas para vaciarla como si es el tipo de galleta si si se 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 Son de la marca Cervion K y también las pueden encontrar en tips. Los atomizadores también los pueden encontrar en tips. Aquí ya nos queda el producto adentro. Nada más voy a empezar a colocar en las partecitas verdes que me quedaron o donde yo quiero que me quede el reflejo de la escarchita. Para venir a hacer el efecto. Esta es dorada, la que estoy utilizando. En el lazo igual, si ustedes lo quieren delinear en rojo, puede ser en rojo, yo lo quiero mejor delinear en verde como para que me quede más tono, que me resalte. Vamos como quien dice, en el aire, delineando. Para delinear todo el contorno del asito. Con este silicón, que es especial de Wilton para las galletas, igual voy a limpiar ese boltecito que me quedó ahí marcado. Acá tengo esta otra, que es la diamantina tornasol, que lo voy a poner un poquito también al aso. Y otro poquito de la dorada. Vamos a limpiar un poquito la escarcha que tenemos por aquí. Y así de fácil y de práctico, van a poder preparar ustedes esta hermosa corona. Voy a revisar las que tengo en el horno. Voy a cobrir esto un poquito por acá. Ustedes solo van a dejar que los bordecitos estén doraditos, las van a dejar enfriar un poquito, para que las puedan desprender. Antes de venirlas a volcar. Es que están muy calientes para yo desprender. Para no romperlas. Ustedes las dejan enfriar unos 5 minutos en el molde. Y después de que pasen los 5 minutos, nada más vamos a volcar, y ellas mismas van a desprender así solitas. La van a volcar así, y ellas van a desprender. Pero las vamos a dejar refrescar un poquito, para que no se les vayan a quebrar ni nada. Para que sea más fácil a la hora de desmoldar. Y si no, las van a sacar como yo las saqué, así. Lo que pasa es que las mías, como todavía están calientes, no las quisiera romper. Cuando ya están fritas, es más fácil que las desprendan. Lo que en realidad quiero que vean, es que si desprenden, súper bien, no se pegan ni nada. ¿Cuál es la marca de la diamantina? Las diamantinas que yo estoy utilizando, son las diamantinas de Cherry and K. Son estas, las que yo estoy utilizando. Son de Cherry and K. Hay diferentes colores, que ustedes pueden utilizar, y pueden encontrar en Tips. Bueno, esto es la idea que les tenía, para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se animen, a hacerla en la casa. Es una opción diferente, y muy bonita para compartir, en esta Navidad que vamos a celebrar. Igual, todos en una sola burbuja, y de formas diferentes, pero igual hay que disfrutarlo. Que pasen un lindo día, y a cuidarnos, porque con este frío, no hay de otra.